Hoy, a las 10 de la noche, el suspenso se apodera de Cinema Telemetro. Ellos están ready para las vacaciones perfectas. Y las aguas del lago están mejor que nunca. Pero en el fondo, se oculta algo letal. Terror en lo profundo. Con Sarah Paxton y Donald Logue. ¡Tiburón! ¡Qué locura! ¡Esto es un lago! En Cinema Telemetro, tu canal de películas.